Ha sido una represión salvaje, sin embargo vemos una firmeza de parte del pueblo venezolano admirable. Enrique, ¿cuáles son sus demandas? ¿Qué es lo que ustedes quieren? Estamos pidiendo elecciones libres y democráticas, nuestros derechos nos corresponden, nos quitaron el referéndum revocatorio, nos quitaron las elecciones de gobernadores, no tienen fecha, no tienen fecha las elecciones de alcaldes ni las elecciones presidenciales, estamos pidiendo que se abra un canal humanitario para medicinas y alimentos en nuestro país. En Venezuela hay hambre, hay gente que muere en los hospitales por falta de medicamentos. Tercero, estamos pidiendo respeto a la Asamblea Nacional. ¿Qué pasaría en España si el presidente disuelve el Congreso, cierra el Parlamento Español? Eso sería calificado como un golpe de Estado y sería inaceptable. Cuarto, estamos pidiendo la liberación de todos los presos políticos. La quinta petición son los grupos paramilitares. Son civiles armados, se ha conformado una especie de ejército irregulares que actúan con total impunidad. Armas largas, usted lo ve en la calle, con las armas al descubrir que son quienes están detrás de las muertes. Entonces, están algunos de estos miembros, esos grupos paramilitares, además de las fuerzas de represión del gobierno. Si oyen unos bombazos, es que todavía a esta hora estamos grabando esta entrevista. Estamos en este momento en las fuerzas de represión del gobierno. Gracias. 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 Gracias.